La vida eterna. Un concepto que la ciencia acepta como irreal. De hecho, un estudio reciente publicado en la revista Nature afirma que la edad máxima a la que podemos aspirar los seres humanos es de 115 años. Y sin embargo, ya se han dado varios casos de personas que han superado esa cifra a lo largo de todo el mundo. ¿Realmente tiene techo la edad límite humana? ¿O a medida que avance la ciencia duraremos más? Un científico ruso afirma que además de no haber edad límite para el ser humano, existe la vida eterna y cree que conoce su secreto. Este hombre se llama Anatoly Brouchkov y es un controvertido científico ruso que afirmó conocer la clave para la vida eterna. Anatoly Brouchkov no es un científico cualquiera, sino que es el jefe del Departamento de Geocriología de la Universidad Estatal de Moscú. Este científico afirma que buscando en el permafrost siberiano se halló una bacteria de 3,5 millones de años de antigüedad que se adaptó a lo largo de miles de años a las duras condiciones árticas, lo que la hizo cada vez más fuerte y resistente. Las bacterias etiquetadas como F. bacillus, de 3,5 millones de años de edad, podrían ser un componente fundamental para la mejora de la longevidad en los seres humanos, según se ha estudiado en Moscú. Una vez que el ADN fue liberado por los investigadores rusos, se ensayó en ratones y en células humanas. Sin embargo, Brouchkov fue más allá y decidió convertirse en un conejillo de indias humano y probarlo él mismo. Así que se inyectó la bacteria. Lo más increíble fueron los resultados. Según el científico, se siente muy fuerte, saludable y no ha vuelto a tener ningún tipo de dolencia desde las inyecciones con la bacteria, hace unos dos años. Sus análisis de sangre son perfectos y también mostraban un aumento marcado de la actividad física y un sistema inmunológico fortalecido. Ya han pasado más de dos años y parece ser que los efectos secundarios del experimento son mínimos. De hecho, se cree que de hallar el mecanismo por el cual la bacteria aún sigue viva en nuestros días sería la clave de la longevidad y extendería muchísimo nuestras vidas. Esta bacteria también ayudaría a ser un factor integral en la fertilidad y la longevidad de los seres humanos, según los científicos. Los ratones hembras de mayor edad que fueron inyectados con Bacillus F fueron capaces de engendrar después de que hubiesen dejado de ser capaces de hacerlo. Además, Bacillus F también puede curar las plantas. Esta bacteria está siendo similar a la búsqueda del santo grial, según el doctor Viktor Chernavsky, un epidemiólogo ruso que afirmó que las sustancias que expulsan dichas bacterias fortalecen a los seres vivos. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Habrá descubierto Anatoly Brunchkov el secreto de la inmortalidad humana? Muchos afirman que este científico está loco. Pero yo pregunto, ¿cómo puede estar loco un científico con una amplia carrera a sus espaldas y que además es jefe de un departamento científico en Moscú? La verdad es que yo pienso que si este científico está loco y nadie se dio cuenta, entonces los que lo rodean están ciertamente peor. Pero bueno, digamos que independientemente de esto, lo que está claro es que estas bacterias tienen un mecanismo que han desarrollado durante millones de años que las hace resistir las duras o durísimas condiciones del frío de Siberia. Comparando, digamos, la genética de estas bacterias con las normales, está claro que se podría identificar dónde está el secreto de la longevidad. Es cuestión de tiempo lograr hacerlo. La verdad, aunque parezca algo sacado de un libro de ciencia ficción, es real y además hay antecedentes de ello. Por ejemplo, ya en 2007, un grupo de científicos dirigidos por Eski Wielersev de la Universidad de Copenhague hallaban bacterias en Siberia de medio millón de años de antigüedad. Lo curioso es que las bacterias estaban vivas pese a llevar tanto tiempo bajo el hielo siberiano. Todo esto gracias a un mecanismo biológico que les ha permitido reparar su ADN durante todo ese tiempo. Dicho descubrimiento fue publicado en 2007 en la famosa revista Proceedings of the National Academy of Science y abrió un extenso debate tanto como que podría ser algo que nos podría ayudar a sobrevivir más tiempo como también causó un revuelo con el tema de que podría haber este tipo de seres vivos en planetas como por ejemplo Marte o en lunas de Júpiter o Saturno, Célado, Europa, etc, etc, etc. Yo personalmente, en el caso de este científico, la verdad es que no sé hasta qué punto su organismo aguantará o si al final resultará que por algún motivo consiga finalmente fortalecer su cuerpo hasta el punto de no envejecer. Lo que sí sé es que cada día estamos más cerca de descubrir algo que nos haga durar mucho más tiempo y así superar ese techo de longevidad que tenemos actualmente los seres humanos, más o menos los 115-120 años. Muchas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en un nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Hasta luego. Gracias. Gracias.